Hola, hola, otra vez soy yo. Ahora este es el video número 2 de la siguiente parte para que puedas crear tu evento en tu back office. Voy a compartir pantalla. Es bien importante que inicie sesión con tu usuario y contraseña en tu oficina virtual. Ahí donde dice Inicia sesión, pones tu identificación y en automático te va a arrojar tu pantalla principal de oficina virtual. En donde dice Sigue, Construye, Tienda, Eventos, en la cuarta, digamos que en el cuarto párrafo, en el cuarto identificador, le vamos a poner Calendario de Eventos. Eventos, Calendario de Eventos. Y en automático te va a arrojar el calendario de eventos donde tú vas a tener que crear un nuevo evento, en este caso para lo que tú quieras. Puedes hacer tus watch party para los regionales, puedes crear tus agendas para tus llamadas de equipo, puedes hacer tus prove y comparte y demás. Y van a estar apareciendo como aparecen ahorita. Como ven, todo el mundo está haciendo prove y comparte. Le vamos a dar en donde dice Nuevo Evento. Y en automático vamos a empezar a llenar la información. Yo ya tengo copiado el evento de Everybride que ya hice anteriormente en el video anterior. Entonces, es bien importante que lo tengas registrado porque eso también permite que otros socios de marca vean tu evento. Y si tienen algún invitado en la ciudad donde tú lo estás realizando, ellos se puedan acercar. Eliges un país. No vamos a ir a México. Vas a ponerle prueba y comparte Ciudad Hidalgo, Michoacán, como le pusimos en el evento. En la zona de la día es la central, zona centro. En el español. En español va a ser nuestro lenguaje. La fecha es abril 29 a las 7 de la tarde. Lo vamos a buscar aquí. Igual vamos a ponerle abril 29 a la hora que termina, que es coincida con tu evento en el Unbride. Y le ponemos poche y media. Y aquí vamos a poner tipo de evento. Prueba y comparte. El enlace para, lo vas a copiar aquí. Y el enlace para registrarse. ¿Cuántas personas invitadas? Son 30. Special guest es Claudia Martínez. Y la misma Claudia Martínez es la host de esta fiesta. Aquí lo importante es que pongas toda la información de esta socia de marca, que va a ser la host. y el rol que es el de acción y su correo electrónico. Y con esto le das en agregar contacto. Al momento de agregarlo, ya queda registrado ahí. Y después nos vamos a ir. Puedes poner descripción. Ven a disfrutar de los productos, bla, bla, bla. Lo que tú quieras ponerle. Nos vamos a ir al lugar. Que es Consuelo Quintana. Y es Consuelo Quintana. Bueno, 8. Fábrica. La Virgen. Y Solito te va identificando el lugar. Le vas a dar en guardar. Dejen que piense un poquito. Ahí ya está guardando la dirección. Y en automático, creo que ya guardó el evento también. Muy bien. Entonces, si nos vamos a... Ya lo guardo. Entonces, si nos vamos al... Aquí va a aparecer con este... Con este signo de exclamación en rojo. Hasta que el corporativo o la central autorice ahí que cumpla con todos los requisitos. Y listo. Así de sencillo es. Ya está registrado. Si te fijas, en el mes de mayo ya están registrados también los eventos en Ensenada. Así que en Monterrey. Y los que nos falta por registrar. Así que ya puedes ir haciendo tu calendario de eventos. Recuerda que empezamos carrera 90 días. En donde vas a empezar a mostrar justamente tus actividades mensuales. Así que va a ser muy sencillo que puedas hacer más eventos. Y que los puedas registrar de manera efectiva. Por mi parte fue todo. Si te gustó, dale like, comparte. Y muéstraselo a las personas que están creando eventos al igual que tú. Bye.